Muchas gracias, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Villa Las Nieves, en los generales con Lagunillas, en donde tres personas resultaron finalmente lesionadas. Hay dos personas con lesiones graves, estado crítico de salud. Vemos la imagen ya de este triple colisión de alta energía ocurrido aquí en el sector. Estuvieron destrozados este vehículo blanco, por lo que dicen ahí, personas que estaban en lugar, que estaban estacionados. Y hay un vehículo que circulaba en contra del tránsito, que sería este vehículo de la locomoción colectiva, este taxi colectivo, que circulaba en contra del sentido del tránsito, donde se provocó esta colisión de alta energía. Tres lesionadas. Vamos a conversar con el oficial de la unidad de rescate de la tercera compañía, que fueron despachadas al lugar en conjunto con personas del SAMU. Vamos a esperar un poquito para que puedan... Hay dos personas con lesiones de carretera de extrema gravedad. Y son tres personas en total, y dos de ellas que se encuentran muy graves en el estado de salud. Hay un vehículo que estaba estacionado, destrozado. Ahí podemos ver la parte de este vehículo de color blanco. No se alcanza a precisar placa patente, nada, por la deformidad del mismo móvil. Vehículo Mazda y el taxi colectivo. Parece que nada, que el vehículo de la locomoción circulaba... ¿Estaba estacionado usted, el blanco? ¿Estaba estacionado? Desconozco cómo venía, si no subía. ¿Cómo está la paciente? Los dos estaban mal. Sí, bastante mal. Bueno, ojalá que se recuperen rápidamente. El colectivo iba en contra del tránsito. Contra del tránsito. ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos Álvarez. En caso de él, ¿me puede hacer la valetía? Porque es mi hijo el que... Ah, ya, ya. Y ahí conversamos. ¿Cuándo estamos despachando el video para Pingüino? Ah, ¿ustedes son mi canal? Sí, sí, del Pingüino Multimedia. Ah, ya, perfecto. Ya, ahí conversamos. ¿Pero el señor puede hacer? Hay dos... Hay un joven, justamente conversaba con el padre de un joven, que se encuentra bastante crítico de saludar. ¿El vehículo de la locomoción colectiva? Sí, Juan, por él. Vamos a conversar con el oficial de la unidad de rescate en la tercera compañía. ¿Me das tu nombre y cargo también para registro? Muy buenas tardes, mi nombre es César Pérez, teniente segundo de la tercera compañía de bomba alemana. El día de hoy fuimos despachados por la central de alarma a una triple colisión, aquí en la vertiente, informan de una persona atrapada cuando llegamos al lugar, una triple colisión con tres personas lesionadas, dos de estas estaban críticas, dos masculinos y una femenina, las cuales fueron trasladadas por unidades avanzadas del personal de SAMO. El estado de salud lo sabe el SAMO, y bueno, ya llegó Carabineros para tomar control del caso por la ciudad. ¿Cuál es una de las personas que estaba más complicada para retirar de los vehículos, teniente? Antes de llegar, el SAMO retiró a una persona de un vehículo colectivo, que al informar a ellos parece que estaba grave. ¿Cuántas compañías se hicieron en el lugar? ¿Qué trabajos se realizaron en el rescate? Una sola compañía, que es la tercera compañía en la unidad de rescate. Se realizó, primero, estabilización, revisión de seguridad, y después, con un conjunto de don SAMO, se retiró una paciente femenina con aparente fractura a nivel inferior. Perfecto. Aquí conversamos con César. Este ya personal de Carabineros está en el lugar, tomando el procedimiento de rigor. Este accidente deja a dos personas con lesiones de carácter grave. Tres lesionados finalmente deja este accidente de tránsito de alta energía aquí en Villa Las Nieves. Los generales con Lagunillas. Informa a tarde o la tarde. Pingüino Multimedia. Buenas tardes.